Para mí hoy es un honor, de verdad, recibir a esta mujer. Es así. Yo, feliz de que haya aceptado venir un día tan importante. Nelly Fahundes, directora de la Fundación PLEMU, Plenario de Mujeres del Uruguay. Bienvenida, Nelly. Muchas gracias, de verdad, por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, como te decía en el corte, ¿no? A mí me gusta hablar poco y que los minutos que tenemos le pertenezcan al invitado. Y bueno, en un momento tan importante, contarnos, en estos minutos que tenemos, qué es PLEMU, de dónde viene, cómo surge, qué es lo que hace, ¿no? Mirá qué responsabilidad que tenés. Casi nada. Resumir 38 años de vida que cumplimos. En 10 minutos, mirá. En 10 minutos, nada. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, Lourdes. Nosotros te apreciamos muchísimo. Y además sabemos que es un programa muy visto en todo el país. Y eso nos agrada mucho más. Gracias. Por la razón de que esto llegue a todas las mujeres del Uruguay, ¿verdad? Qué importante. Bueno, hoy es un día muy especial, como tú decís. Hay gente que dice, hoy festejamos el Día de la Mujer, ¿no? Hoy conmemoramos. Conmemoramos. Porque es un día que parte de una historia triste, ¿verdad? Bueno, Plemu tiene 38 años y nació en el 83, en plena época de dictadura, como resistencia a la misma. Pero con los años, a los pocos años, nos fuimos dando cuenta de la dificultad que teníamos las mujeres para participar. De las mujeres que no hacían política y que tenían miedo a la palabra política. Entonces, fuimos descubriendo muchas cosas. Primero el tema de la dificultad de participación. Después el tema de las relaciones dentro del hogar. Descubrimos el tema de la violencia. Tantos años tapado, oculto. Bueno, fuimos descubriendo las diferencias que había en la educación. Cómo transmitíamos las mujeres esta educación que queríamos cambiar, ¿verdad? Descubrimos todo eso y dijimos, bueno, tenemos que seguir por este camino. Hay mucho por hacer. Y ahí nos declaramos feministas, como a los dos años recién. Mirás. Porque, claro, porque nos decían de todo, menos feminista. Y entonces, lo que dice la Real Academia, trabajar para defender los derechos de las mujeres. Y entonces ahí empezamos, convocamos en noviembre del 84 para, perdón, del 83, a la pre-concertación, donde hicimos un diagnóstico de las mujeres. Se elaboraron cinco documentos a partir del diagnóstico con propuestas. Y eso se le entregó a todos los partidos para que lo integraran a su próximo gobierno, ¿verdad? Y ahí comenzamos este largo camino de empezar a presionar, a hacer lobby, para que esas propuestas que habíamos hecho hace tantos años pudieran instrumentarse. Nos costó muchísimo, no solo que el gobierno aceptara y entendiera los gobiernos, ¿no? Porque en 38 años hemos pasado por muchos gobiernos de todos los colores. Por todos, de todos los colores, tal cual. Con todos hemos actuado igual, en el sentido de que nosotras proponemos cosas y si ellos instrumentan algún proyecto, servicio, como fue el 0800 4141, que comenzó siendo de Montevideo, de la Intendencia de Montevideo, y hoy es nacional. Hoy está a cargo del Instituto de la Mujer. Y otra cantidad de servicios que luego se hacía llamado para que lo atendieran organizaciones que supieran del tema. Y nos presentamos, y bueno, el servicio, por ejemplo, hace 30 años y lo seguimos teniendo nosotras. Que expliquemos qué es el 0800 4141. Ah, perdón, sí. Claro, uno lo tiene tan internalizado que se olvida. Es un número de teléfono donde podemos llamar y hay alguien capacitado que nos puede dar información si estamos sufriendo violencia. Las 24 horas, los 365 días del año, allí las van a orientar incluso, y a veces, bueno, hay que actuar, ¿no? Hay veces en que actuar inmediatamente. Exacto. O sea, que ese es un teléfono así puntualmente para eso. Y tal para todos memorizarlo, exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, y el 8 de marzo comienza, primero incluso empezó con otra fecha, 19 de febrero, porque empiezan una trágica historia de la muerte de unas mujeres trabajadoras, ¿no? Se prende fuego una textil, las mujeres estaban allí haciendo como un... Ocupando la fábrica porque reclamaban por 8 horas laborales. Claro. Ellos trabajaban 10, 12 horas, ¿no? Y además también reclamaban un sueldo paritario. Ellos ganaban, las mujeres, mucho menos que los hombres. Y en ese año pasa esa tragedia. Y entonces allí, a partir de eso, en el año... Eso fue en 1930. En el año 1972, las Naciones Unidas en la Asamblea General proponen el 8 de marzo como día para conmemorar en todos los países como día internacional de las mujeres. Comienza como el Día de las Mujeres Trabajadoras. Claro. Y en el 75... Pero pensando que la trabajadora es la que salía de casa a cumplir un horario. Era la que tenía exactamente. Y además porque estas mujeres eran trabajadoras, las que habían muerto. A los 2 o 3 años ya se propone que sea Día Internacional de la Mujer. En el 77 incluso, Naciones Unidas le propone a los gobiernos, a todos los estados, que lo incluyan en su calendario como Día Internacional de la Mujer. Y desde ahí, nosotras, todos los 8 de marzo, en diferentes actividades, porque se hacen muchísimas actividades en todas partes, ¿verdad? Lo de la marcha es como lo más reciente, podríamos decir. Que ya tiene igual sus 30 años. Pero es la foto, yo creo que la marcha es la foto. Es la visibilidad. Exacto. Porque se hacen charlas, seminarios, cada año se proponen más actividades, muestras fotográficas. Digo, se han ido de alguna manera sumando distintos grupos colectivos de mujeres, sindicatos, mujeres profesionales. Y bueno, eso ha ido como tomando cuerpo y visibilizando además la situación de las mujeres en el Uruguay. Exacto. Y en el mundo, ¿verdad? En el mundo. Nosotras, las mujeres, las organizaciones de mujeres, que también nos hemos configurado en una organización feminista, hemos defendido siempre este día, porque realmente es como el día al año que se visibiliza. Porque trabajar, trabajamos todo el año también. Exacto, lo que hablamos en el corte. No se para nunca de trabajar. Pero es un día, es como el cumpleaños. Exacto. No, vivimos todos los días, pero sin embargo hay un día que cumplimos años. Ese día se hace algo especial. Exacto, lo celebramos, recapacitamos, sacamos una cuenta de lo que logramos en el año, hacemos una evaluación, compartimos con los que nos quieren y con los que no nos quieren. O sea, pero es un día donde mostramos algo importante. Exacto. Y creo que esa es toda la esencia del ocho. De este día, exacto. Exacto, sí, sí. Además, algo bien importante y muy rico que hemos logrado las mujeres, es que allí en el colectivo de las marchas, o de todas las actividades que se hacen, que ahora es todo el mes de marzo. Exacto, todo el mes. Porque no alcanza un día. Hemos logrado. Hay mujeres de todos los partidos políticos. Exacto. Hay mujeres de todas las religiones, allí están las cooperativistas, las trabajadoras, las amas de casa que también son trabajadoras. Totalmente. Lo que pasa es que sin salario y sin sindicato, pero también son trabajadoras. Nosotros hemos reivindicado desde el principio. Todas las edades. Todas las edades. Allí ves gente muy joven. Bueno, vemos niñas también, ¿no? Pero gente muy joven. Últimamente se han ingresado al movimiento feminista. Muchísima gente joven, que también tienen sus características diferentes. Otras propuestas, otras maneras. Han ido descubriendo otras cosas. Han ido descubriendo cosas que quizás nosotras a la edad que tenemos hoy no las visualizamos. Exacto. Entonces, es muy rico este movimiento de mujeres, ¿no? Sí. Y bueno, y este 8 de marzo en particular hemos tenido algunas entredichos con el PIT-CNT porque lo tomó como día de paro nacional, cosa que le reclamábamos hace años, ¿eh? Que fuera un paro convocado también por el PIT, pero apoyando a las mujeres, ¿verdad? Claro. Y que fuera un paro de mujeres porque internacionalmente ya se hace el día del paro de las mujeres. Este, y este año el PIT lo propone, creo que en noviembre, en una asamblea general, pero el tema es que lo acompañan por la campaña del sí. Claro. Y eso es lo que a nosotros... Y ahí ya hay una bandera. Exactamente. Y hay otro color. Y hay bandera con algo que no se hizo hasta ahora. Exacto. Que no quiere decir que las mujeres no voten. En la marcha hay mujeres que votan el sí y hay mujeres que votan el no. Exacto. Y hay mujeres que van a votar anulando el voto. Exacto. Entonces tenemos que respetar esa diversidad porque es lo que nos enriquece, la diversidad. Cualquier país, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, pero de todos modos vamos a marchar. Vamos a marchar igual, con nuestras consignas. Hay sindicatos, me enteré que hay 12 sindicatos que no estaban de acuerdo. Sí, sí, lo estuve leyendo y escuchando. 5 que se abstuvieron. Bueno, no es poco, ¿no? En 32 sindicatos que integran el PIT. Quizás también los haga reflexionar. Claro, pero ahí mismo también tenemos la voz desde el machismo. Exactamente. Me impongo y hago lo que quiero, ¿no? El poder. Exacto. Entonces, también a veces, y acá habla el astróloga, es esa manera de ver el mundo desde ese otro lugar. Hay veces que, yo siempre digo que el malo hace brillar el bueno. Exacto. A veces hay una situación que nos hace recapacitar y decir, pero che, ¿por qué algo que nos pertenece a todas tiene que estar siendo utilizado por un sector que de repente no estoy de acuerdo o no quiero? Y que no todas las mujeres son parte de ese sector. Exacto. Porque es lo que vos decís, podemos participar sin hacer política, porque hacemos política social, pero no hacemos política partidaria. Partidaria, claro. No, y además, digo, yo personalmente voy a pedir una reunión con la dirigencia del PIT para ofrecer la capacitación, porque evidentemente hay cosas que todavía no entendieron, ¿verdad? Exacto, no se sabe. Digo, desde el lenguaje estamos transmitiendo nosotros cultura. Sí, sí. Siempre lo pongo ejemplo, yo por ejemplo, cuando yo mujer, madre, en mi casa le digo a un hijo o al compañero, al marido, sacame la basura. La basura es de todo, tengo que decir, sacá la basura, no sacame, no es mía. Sí, no es mía. Comprame la leche, comprame el pan. Sí, colgame la ropa. Colgame la ropa. Lavame los platos. Lo más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso es un lenguaje que está transmitiendo y educando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Si no cambiamos eso, nos va a costar entender el mundo. Pero es eso, un poco Nelly lo que hablabas, que estos días yo digo, es maravilloso ver a las más jóvenes con otra forma de guerrear, con otra forma de presentarse, con otra forma de expresarse. Que de repente la vemos como mucho más violenta, porque nosotros pensamos, ah, yo no sé si así era eso. Pero somos de otra época. Y fuimos sometidas de repente a otras cosas que ni siquiera se nos abrían los ojos a esas realidades. Y de repente te dicen algo, yo, mi hija, ¿no? Mi hija cuando tenía 25 me decía, mamá, eso es machista. Yo no soy machista. Sí, mamá. Pá, sí, tenés razón, ¿no? Es verdad, claro. O me lo dice mi hijo, varón también. Sí, sí, sí. Entonces voy a decir, ¿cómo siempre tenemos que estar aprendiendo? Y estar corrigiendo. Exacto, y estarnos corrigiendo. Exactamente, siempre, es permanente. Totalmente. Entonces, yo recuerdo siempre una vez que un ministro vino a Casa Valle, que tenemos un centro barrial con CAIF, con todo allí muy lindo, a inaugurar, creo que una cancha, algo que habían aportado. Y dijo, las mujeres son las más machistas. Y yo me quedé como media ofendida. Pero cuando reflexioné, me di cuenta, claro, somos las mujeres que educamos a nuestros hijos varones. Igual hay un cambio importantísimo. Totalmente. Hoy lo vi acá, cuando veo a los papás. Bueno, exacto, cuando ves a los padres donde hay niños que están trabajando ahí atrás de cámara. Pero además los ves en las generaciones nuevas, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Mis hijas, las parejas, cómo trabajan juntos. El trabajo se ve. Se ve. El trabajo se nota. El fruto se está notando ya. Totalmente. Totalmente, sí. O sea que tenemos que estar orgullosas. Muy contentas. Estamos muy contentas. Igual queda muchísimo por hacer. Totalmente. Pero bueno, no lo terminaremos nunca. Pero por eso viene la gente joven que sí, que está tomando la bandera. Totalmente. Y realmente la están tomando con muchísimo fuerza y responsabilidad. Eso es lo que me maravilla más a mí. Nelly, infinitamente. Muchas gracias, de verdad, por haber estado acá hoy. Para mí es muy importante que estés, de verdad. Muchas gracias, Lourdes. O sea que, gracias. Muchas gracias, Lourdes. Y vuelvo a repetir, hoy marchamos todas. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Lourdes. Hasta pronto. Bueno, nosotros continuamos.